Ancalderón, ¿cuál es el precio de los planos? ¿Cuánto tengo que pagar por los planos de esa casa o de esos apartamentos? ¿Cuáles son las tarifas realmente? Y ahí es muy importante irnos a la raíz que dice el Estado, que dice el Ayuntamiento, que dice Obras Públicas, que dice el Colegio de Arquitectos en función a la ley. El Colegio es la institución que maneja estas tarifas y para el tema residencial ha pautado unos porcentajes derivados de los costos directos del proyecto. ¿Qué es eso, Calderón, los costos directos del proyecto? Cada vez que tenemos un proyecto que vamos a desarrollar, pues vamos a tener un mismo que son de materiales, correcto, y también mano de obra. En estos dos costos, pues entonces se va a diluir el precio del proyecto. Si el precio estimado del proyecto son 100 pesos, ¿ok? Estamos diciendo que son 100 pesos, por ejemplo. Entonces, de esos 100 pesos, el 2% es para el tema anteproyecto. Aquí vamos a ver todo el tema de ayuntamiento. Vamos a presentar en ayuntamiento un anteproyecto que va a contener los planos arquitectónicos, las sesiones, las elevaciones, las plantas dimensionadas, la ubicación. Este es el core del proyecto. ¿Cómo se verá esa casa? ¿Cómo se verá estos apartamentos? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder dividir el terreno y aprovecharlo al 100%? ¿Cómo va a ser ese concepto? Esto es lo que se llama anteproyecto. Y quiero decir que si el anteproyecto es un 2% de cada 100 pesos que se gana en material y mano de obra, según la ley de la República Dominicana, pues vamos a tener un 2%. O sea, dígase que el anteproyecto va a costar 2 pesos. Entonces, 2 pesos. Después de ahí, vamos a pasar al tema proyecto ejecutivo. Esta parte del proyecto ejecutivo es todos los planos para la construcción y desarrollo del proyecto. Dígase los planos estructurales, los planos sanitarios, los planos de drenaje, los cruces de ingeniería, la parte eléctrica, la parte mecánica, la curva de nivel, la parte de la cafetería, de la cocina, de los baños. Y todo, todo lo necesario para poder construir el proyecto sin lugar a equivocarse. Es muy importante que aquí también veamos el tema del estudio endotécnico del suelo. Porque esta información la va a solicitar obras públicas. Obras públicas va a regir todo el tema de seguridad de la edificación. De seguridad, en aspectos de estructura, en función del suelo, también la parte eléctrica, como la parte de los servicios, como puede ser hasta el gas y la parte mecánica. Entonces, obras públicas deciden que todo el proyecto vaya en función a la normativa y construcción de esa zona, que son diferentes en Punta Cana, en Santiago, en Bájaro, en Santo Domingo, en Maní, en cada sitio. Entonces, depende del tipo de suelo. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la parte sísmica. En Santo Domingo, vamos a suponer lo que es 0.25, el ritmo sísmico. Pero allá arriba, en Puerto Plata, es 0.85. O sea, que la estructura allá arriba va a ser mucho más fuerte que aquí abajo. Por eso se regula aquí el proyecto ejecutivo. Ya luego, entendiendo eso, estamos diciendo que de cara a 100 pesos, que se gana el material y mano de obra, del proyecto ejecutivo, vamos a usar 4 pesos. O sea, que el proyecto ejecutivo va a costar aquí 4 pesos. ¿Ok? Toda la participación del arquitecto o de la empresa que esté llevando hacia adelante el proyecto, del desinvolucamiento en esa parte, va a tener un 2% y un 4%. Esto es para el tema de Ayuntamiento, este es para el tema de Bájaro Pública.